La Fiscalía General del Estado de Durango, a través de los elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación, lograron detener a quienes responden a los nombres de Víctor Manuel Guzmán Plasencia, de 24 años de edad, y Arnoldo Rodríguez, de 42, ambos con domicilio en la ciudad de Durango, vinculados por delitos contra la salud. Mencionar que la detención se llevó a cabo cuando los elementos operativos se encontraban realizando un recorrido de vigilancia por diferentes calles y colonias de la ciudad, pero al transitar en la calle Paladio del fraccionamiento Fidel Velázquez se perquetaron la presencia de la actitud nerviosa de los ahora imputados, por lo que se les realizó una revisión corporal. Puntualizar que se les aseguró un total de 110 envoltorios conteniendo polvo blanco y semirranulado con las características del cristal, por lo que de inmediato quedaron detenidos y puestos a disposición del Centro de Operación Estratégica COE por la responsabilidad que les resulte. ¡Gracias!